pero al resumen, digo, ¿a dónde? al resumen, vámonos al resumen Andretti Cordero conectaba este rodado tomaba el paradón en corto, Addison Rossi en segunda y un out, a primera doble play doble matanza, nos íbamos a ir a la tercera entrada, donde iba a empezar la pesadilla para el equipo de los rieleros de Aguascalientes, antes la segunda chocolate para para Anthony García se iba con ponche, el bori estaba tirando tremendo, tremendo juego de pelota Jorge Tabárez también ponchaba a Leonardo Reginato, y venía la pesadilla para rieleros de Aguascalientes, ahí está Hernández conectando de imparable, iba a ser doblete productor de par de anotaciones para el equipo de los acereros de Monclova, después Aldren Corredor, está atrapada de Ramón Ríos, el tiro va para la primera por la vía 43, pero no evitaba que anotara Eric Filia, después chocolate amargo, amargo el chocolate para Leobaldo Cabrera no le gustaba al venezolano y Tomás Tellis también se iba con chocolate ante la serpentina de Jorge Tabárez, vamos al cuarto capítulo venía este batazo precisamente de Rodolfo Amador hacia la banda contraria, la pelota iba a rechinar contra la acerca, no podía hacer nada Leobaldo Cabrera y mandaba corredores hacia la registradora después elevado de Faul, no se quedaba con ella, el primer avance del equipo de Monclova, Eric Filia línea candente, la pelota entre dos, Callejón derecho central con problemas el Boricua anotaba Rodolfo Amador, después venía Sierra, conectaba este batazo también, doblete para Sierra a base de piernas, iba a llegar a la segunda colchoneta y seguía Ramón Hernández con rodado candente, gran jugada de la Tortuga en la tercera el paso de la Tortuga te voy a enseñar, ahí estaba William Sastudillo haciendo la jugada de doble play Ángel Reyes en la caja de bateos se iba con esta curva, chocolate amargo para el Rey David, estaba ponchado, quinta entrada iba a ser de pesadilla quinto capítulo, rally gordo para el equipo de Monclova ahí iba el sencillo a los terrenos del jardinero izquierdo venía el tiro hacia la goma pero anotaba Aldrin corredor, después Rodolfo Amador que que tenga para que se entretenga por toda la raya del antesala la pelota de imparable anotaba Addison Russell séptima entrada séptimo capítulo cierra se iba con chocolate que le vaya bien octavo rollo nos vamos al octavo rollo quería más el equipo de los aceleros de Monclova iba a conectar este rodado tomaba bien ahí Reginato en segunda y uno y venía la lesión de Mario García en la primera en la primera colchoneta anotaba Ramón Hernández después este rodado de Rodolfo Amador ante la serpentina ya de José Luna se iba a convertir en doblete anotaba el equipo de los aceleros de Monclova par de anotaciones hacia la registradora en el noveno capítulo todavía iba a atacar Monclova pero se iba a quedar con las ganas de registrar otra carrera y el chocolate para Ángel Reyes ya en el cierre del juego y vendría Leonardo Reginato conectando este batazo elevado para terminar el partido con elevado al jardín izquierdo victoria número 51 del equipo de El Acero y quien sacó la cara por Aguascalientes